Hola, me llamo Veronica Ortiz y estoy buscando un trabajo en música. Tengo una pasión para música y tengo muchas habilidades que me califican para un trabajo en música. Si tengo que viajar para un trabajo, no sería un problema. Me encanta viajar. Soy muy comprometida y estoy dispuesta a aprender cosas nuevas. Gracias por ver este video.